Muy buenas con todos, nos encontramos en la mítica e imperial ciudad de Cusco. Hoy nos ha topado por sorpresa esta rica garúa, pero no nos impide hacer el reportaje turístico de esta ciudad que está a 3,399 metros sobre el nivel del mar. No te pierdas, este reportaje está hecho con mucho cariño para ti. Bueno, hemos llegado a la Basílica de Cusco. Esta catedral se construyó entre 1560 y 1564. Ojo que es uno de los monumentos más importantes, no solo del Perú, sino de América Latina. Además de ello, tienen que saber un dato súper importante que ahorita se les voy a contar. Esta catedral fue construida encima de un famosísimo templo inca. ¿Están listos para entrar al museo de la catedral? ¿Están listas? ¡Listos! Yo sí, espero que tú también. En principio está prohibido grabar y tomar fotos, pero el interior es tan precioso que sería un pecado no mostrarles un poquito de la belleza e historia de este mítico lugar. Acabamos de salir de la visita a la catedral. Ha estado muy bonita, de verdad me ha gustado. Por favor, si van a acceder a la catedral y quieren una guía, pidan por la señorita Roxana, quien los va a guiar muy amablemente y de verdad con toda la voluntad del caso. Ahora vamos a visitar otro lugar súper, súper importante y obviamente imposible de perderse en esta visita a Cusco. Con esta lluvia y cien mil turistas nos encontramos nada más y nada menos que junto a la piedra de los doce ángulos. Justo aquí están los doce, si no me equivoco. Y bueno, ahorita vamos a tomar unas fotitos, a contar un poco de la historia y espero que les encante un montón porque esto es parte turística de Cusco y obviamente imperdible. Nos encontramos en la calle Jatudurumío, que es una de las calles más importantes dentro de la ciudad de Cusco. La piedra que vemos aquí es la piedra de los doce ángulos. Los ángulos que tiene son estos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos ángulos. Muchos creen que la piedra es famosa porque representa los doce meses del año, a los doce apóstoles, y son teorías que la gente le da. Lo que nosotros podemos ver en este tipo de construcción es que el tipo de arquitectura, como los incas, han podido trabajar en el tipo de ángulos. Cada ángulo que nosotros vemos está soportando a una piedra. Por eso es que la piedra... ...con 11 piedras alrededor. Lo que se dice es que esta piedra es famosa porque el tiempo inca en el Cusco representaba en doce panacas, doce familias incas o doce gobernantes. Porque la ciudad de Cusco tenía la forma de un pulo. La forma de la ciudad era una forma así como esta, que nosotros podemos ver. La cabeza llegaba a ser Sacsayhuaman, el cuerpo a la ciudad de Cusco y el ombligo llegaba a ser la plaza de Yardas. Puesto que el nombre de esta ciudad es Cusco, no es Cusco. Cusco significa el ombligo, el ombligo del mundo. La piedra que nosotros vemos aquí está ensamblada con 11 piedras alrededor. El peso que lo calculan es de seis toneladas o seis mil kilos. Tiene dos metros de profundidad. La piedra si nos damos cuenta tiene tres niveles. Que en quechua se llama Ucupacha, Kaypacha, Hananpacha. Y las seis piedras entre el Puma y el Condor. Esta vista está hecha una pasada. Está de la leche, la verdad está espectacular. Acá todos los turistas vienen a tomarse fotos. ¿De dónde vienes? Saludos de Chile. Saludos. Chilenos. Excelente, perfecto. ¿Qué le parece la maravilla del mundo? Espectacular. Muy lindo. Increíble. Se van a gustos acá. Sí, a gusto. Y aparte el clima nos acompaña hoy día. Sentirse a gusto con este paisaje es quedarse corto. No hay palabras para describir las emociones que se generan por el simple hecho de estar frente a una de las siete maravillas del mundo. Y es así como llega la hora de la despedida. Pero antes de ello queríamos sorprenderlos con un pequeño bailecito. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar.